Entre los estudios basados en el movimiento de las partículas microscópicas hay una variante un poco filosófica que investiga la existencia de múltiples universos. Incluso una hipótesis de Stephen Hawking sostiene que a partir del Big Bang se crearon otros universos que se expanden en paralelo al nuestro. Tratando de llevar estas teorías al terreno de la experimentación, un equipo de científicos de los Estados Unidos propone abrir un portal para conectar con este otro universo. Quédate y descubre cómo lo planean hacer y sus posibles consecuencias. Comenzamos. La prueba comenzará estos días en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee y sus resultados se publicarán en la revista de divulgación Scientific American. El instrumento que se empleará es similar al gran colisionador de hadrones, aunque un poco más pequeño que en 2012 descubrió el famoso bosón de Higgs. El experimento consiste en disparar un haz de neutrones a través de un túnel magnetizado que tiene 15 metros de longitud. Las partículas subatómicas deberán atravesar estos imanes cargados de energía y al final del conducto chocarán contra un muro impenetrable. Para corroborar si alguna partícula logró entrar a este universo espejo, al otro lado del muro habrá un escáner de neutrones. Los neutrones por efecto del campo magnético se transformarían durante unos instantes en neutrones espejo, algo que les permitiría atravesar la materia. Si regresan a su forma natural, se podrían volver a detectar al otro lado de la pared. Como ocurre en la serie Stranger Things, la física Lea Brossard pretende abrir un portal hacia un universo semejante a nuestro, pero que está invertido. Del otro lado de este portal, según la teoría, se busca probar que hay una réplica exacta de nuestro mundo, con átomos, moléculas, estrellas en espejo y hasta una existencia duplicada. Otra de las incógnitas de esta hipótesis es qué grado de influencia tendría esta copia sobre las partículas de nuestra realidad. De confirmarse esta hipótesis se convertiría en la mayor revolución científica de todos los tiempos. La llamada materia espejo es un campo especulativo que surgió entre los 50 y 60. Más recientemente, esta idea fue retomada en la década de los 90. La existencia de la materia espejo fue sugerida en diversos contextos científicos, incluyendo el de la búsqueda de candidatos adecuados para explicar la materia oscura. Nadie sabe qué es la materia oscura, ni se le ha logrado ver directamente, pero su influencia gravitacional delata que existe y que es muy abundante. El gran interés de estas líneas de investigación es el problema de la materia oscura, que es uno de los misterios de la cosmología. En la actualidad, hay muchas evidencias de la existencia de materia que interactúa gravitatoriamente con la materia usual, pero no se sabe qué es. Esto nos deja con muchas dudas, si en verdad existe esa materia oscura del espacio, así como la materia espejo. Se dice que podría llegar a tener cierta relación con nuestro universo, pero aún no sabemos cómo funciona todo. ¿Será posible que esos científicos puedan abrir un portal o entrar en contacto con este mundo en espejo que creen haber descubierto? Muchos creen que si llegan a abrir este tipo de portal, ocurra algo parecido a Stranger Things, que todo esto se salga de control y crea un caos en nuestro mundo. Aunque sí es cierto que ese descubrimiento puede traer más y más interés en descubrir qué hay en ese mundo, y puede que en un futuro, si esto resulta exitoso, podamos llegar a conocer qué hay dentro de ese universo paralelo. ¿Tú te atreverías a ir a este otro mundo a explorar? Dime lo que opinas de esta increíble teoría en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales para estar al pendiente de más contenido interesante. Soy Kevin Oss y hasta la próxima.